De la foto a la radio. Y ya en la recta final de esta cátedra libre de fotografía por este día sábado con este programa que ha dado mucho a, como si, algún se tenga que cortar sobre diseño y fotografía. Bueno, ya continuamos con nuestros invitados, Daniel Liendo y Rangel López que han hecho una buena representación de lo que es cliente y diseñador. Esperándonos que haya sido de mucha orientación para todos los que nos escuchan, sobre todo a la hora de solicitar un trabajo, solicitar y obtener el resultado esperado. Sí, ¿cómo es esa comunicación cliente y diseñador? Le damos la bienvenida también a nuestra compañera, al arquitecto Isabel Villanueva. Bienvenida a cabina. Bueno, de verdad que nos contenta porque hay muchas cosas que decir. Y yo creo, fíjate, que por eso yo insistía que no fuera el gran corporativo, sino esa persona que requiere ese pendón pequeño. O sea, un aviso, un volante, son esos, ese es el cliente a la larga, que cuando tienes muchos como esos, oye, Daniel sería feliz por supuesto. Y parece algo, parece algo que dice, bueno, es un cliente pequeño, pero cuando vemos un volante en la calle y vemos, por lo menos los que estamos viendo en la imagen, y vemos el diseño, entonces ya decimos, no, si así es el diseño, ¿cómo será el producto? La gente se dice, se dice, se dice, se dice, se dice, se dice, a ver, por lo menos los visuales, vemos, este, nos dejamos llevar mucho por eso, no es, ay, no, pero mira este diseño, o sea, no, no es la calidad, cómo será su producto o cómo será la empresa, ¿no? Entonces creo que es un poco la intención de esta cátedra de eso, ¿no? De orientar y de invitarlos a que, bueno, que busquen diseñadores especialistas, porque hay muchas personas talentosas que se han formado en el área del diseño gráfico y que conocen lo que están haciendo y respetar, ¿no?, a este, ese, ese trabajo que es bien importante. Claro, porque a veces uno encuentra, como tú dices, un volante está realizado en PowerPoint. Es muy común, mira, vamos a decir, Isabel. Claro, y la idea, yo entiendo que lo que es la limitante, pero a veces económica, desconocimiento, o yo puedo, ¿no?, pero realmente la invitación es que esta área se estudia, hay muchos institutos muy serios en Venezuela, en Maracay, y bueno, es eso, es también dar el campo de trabajo a ellos que tienen que estudiar una cantidad de materias en torno a lo que es esto para la calidad. Claro, porque es una inversión que a ustedes se les va a retornar en ganancia de utilidad, hacen una inversión que al futuro eso le genera a largo plazo, ¿no?, unas ganancias para su empresa. Entonces, es interesante cuidar y hacer respetar lo que es el trabajo, tanto nosotros los fotógrafos como los diseñadores gráficos. Y había, tenía muchas personas en la semana, me decían, oye, es un buen tema porque siempre se piensa que están peleados los fotógrafos y los diseñadores gráficos. Y es al revés, somos aliados, somos amigos, nos apoyamos de ambas partes. Es muchas las áreas de investigación que nos unen, y eso es interesante que también se le diga. Bueno, ya a minutos ya llegó la piñata completa entre amarillo y naranja. Esos son colores estimulantes para el apetito realmente. Claro, nos afocan con la franela de la quinta feria del libro, pero no importa. Ellos llegaron con colores para el almuerzo. Vamos a hacer la pregunta típica a ambos que se realizan en este programa. ¿Qué les parece Cátedra Libre de Fotografía en Radio? Bueno, me parece genial porque para mí es como una radionovela. Cuando tú la escuchas, tú en tu mente vas creando toda la escena, ¿no? Y vas construyendo todo lo que vas escuchando. Igual con ustedes, cuando ustedes van dando toda la información acerca de los colores, las líneas, cómo hacerlo de manera correcta. Yo, por lo menos las personas que somos muy visuales, vamos armando eso. Todo lo que van diciendo lo vamos armando en la mente y es genial. Entonces, aparte que, bueno, el sentido del oído lo afinamos un poco más escuchándolos a ustedes y aprendiendo, por supuesto. Daniel Liendo. Oye, verdad, este lo felicito porque, como lo dije la semana pasada, es un programa pionero, ¿sí? Un programa pionero donde las personas se sienten identificadas, tanto la gente de fotografía como la diseñadora gráfica. Y siento que ahí es cuando yo siempre digo que la creatividad viene en meros sabores. ¿Por qué no conectamos todos? Por supuesto. Y hay que disfrutarlo. Y yo quiero abordar el tren de saludos que tú arrancaste en el bloque anterior para también mandar unos saluditos, aprovechando la oportunidad a mi amigo Anthony Guerrero, a grandes profesionales del diseño gráfico, que de verdad son extraordinarios y para mí son unos artistas del diseño. Anthony Guerrero, a Kero y Jaramillo, Carmen Barros, Kero y Jaramillo, Jorge León y Kero y Jaramillo. A Kero y Jaramillo lo nombro mucho porque si no lo nombras mucho, él te sé que era inmediatamente en su círculo de amigos. Entonces, por eso lo nombro bastante porque, amigo, te quiero. Y ya te saludo en mi radio, ¿viste? Por si acaso, porque yo envío un mensaje. No me has saludado. No te recuerdas, ¿viste? Te recuerdas porque estamos nosotros en aquel curso. Ah, ok, ¿viste? Y un saludo. Entonces, yo también me anoto en el saludo para que no me explican. Todos saludamos a Kero y Jaramillo de Jaramillo. Y por eso. Bueno, Aragüeña, todos te saludamos. Por eso. Ese problema con las redes cuando nos saludamos a nuestros amigos. Pero los queremos. No importa donde nos veamos. El universo es el mismo. Así es. Bueno, y ya nos despedimos. Damos las gracias, por supuesto, a Aragüeña 99.5 FM. Sí, bueno, este espacio conducido por Lenor Basalo, Francis García, en la producción y diseño web, Carlos Bencochea, en la musicalización, Diego Herrera, en la mensajería de texto, Andreina Circo, con nuestro operador, Víctor Camacho, bajo la dirección general de Franklin López, y en la presidencia, el señor Esteban Trapielo. Y estas niñas tremendas de la producción de D-76. Sí, bueno, que nos acompañaron, sí, Glexe Betancur, Isabel, Villanueva. ¿Puede reírse? Sí, en un comployí. Sí, sí, este interío es peligroso. Así es. Entonces, bueno, los esperamos el próximo sábado a esta cátedra libre de fotografías. De ocho a nueve. Sigan con más de Aragüeña 99.5 FM. Hasta luego.